Bueno, este vídeo es un poco especial, es un poco diferente a lo que suelo hacer habitualmente. Es más, este vídeo es que no lo voy ni a editar, tal como quede quedó y ya está, porque creo que también viene bien algunas veces hacer un vídeo así natural y espontáneo, sin guión y sin preparar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, además, fíjate, no he salido ni del coche, ¿no? Acabo de llegar de la oficina y ni siquiera he salido del coche, porque quiero contarte esto, quiero compartir contigo esto antes de que se me pase, ¿no? Se me olvide. Es un poco, oye, es una especie de queja, ¿no? De desahogo o de reflexión, como los quieras ver, ¿no? La cuestión es que a mí, en realidad, hay pocas cosas que me enfaden, ¿no? Yo, no sé, tengo quizás esa filosofía de vida, no sé si heredada, siempre ha sido así, ¿eh? Yo, desde que lo recuerdo, siempre ha sido así. Soy una persona que no se suele enfadar prácticamente por nada, soy bastante tolerante. Bueno, en realidad, acepto todas las opiniones, aunque sean muy contrarias a la mía. Yo soy de esas personas que piensan que en la vida hay muy pocas cosas por las que realmente merezca la pena enfadarse, ¿no? O entristecerse, o lo que sea. O sea, la cuestión es que hay algunas cosas, obviamente soy humano, hay algunas cosas que sí me sacan un poco de quicio, ¿no? Y una de ellas es la que te quiero contar hoy. A mí me sacan de quicio las personas que se quejan constantemente. Pero no solamente que se quejan constantemente, sino que además no hacen nada por solucionar eso por lo que se están quejando. Esto es superior a mí. Yo entiendo, mira, las personas nos tenemos que quejar, ¿vale? Todos somos humanos. De hecho, yo, sin ir más lejos, me estoy quejando ahora, ¿no? Pero tú me entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Hay personas que se quejan constantemente por cualquier cosa y es un poco tortura, ¿no? Pero, bueno, están en su derecho. Somos humanos y algunas veces hay cosas que nos molestan y nos gusta compartirlas, ¿no? Pero esas personas que se quejan constantemente de algo y no hacen nada por solucionarlo, a mí esas personas es que me sacan de quicio. Y te digo algo, ¿eh? Yo que dedico un poco al asesoramiento de proyectos online y hablo constantemente con emprendedores, con personas que tienen empresas y tal. Veo muy a menudo el hecho de que alguien se queje por algo en concreto. Aunque, a decir verdad, la mayoría de las personas con las que tengo consultorías, la gran mayoría, la inmensa mayoría, no son personas que se quejan, ¿eh? Todo lo contrario, son personas que están buscando soluciones a un problema que tienen o a una dificultad que tienen. Y ya el simple hecho de contratarme una consultoría online por la que tienen que pagar ya es una señal de que están buscando, pues, una solución a ese problema, ¿no? Es decir, la gran mayoría no se queja. Pero sí que hay algunos que se quejan, te cuentan un poco cuál es su problema y tú le das ciertas soluciones, ¿no? Le das algunas recomendaciones. Y esas recomendaciones también tengo que dejar claro que yo todas las recomendaciones o todos los consejos que doy a las personas que me contratan consultorías las hago en base a unos estudios, a unos informes que previamente analizo, ¿no? O sea, yo no me levanto una mañana y digo, ah, pues hoy le voy a recomendar a fulanito o a fulanita que haga una campaña en Facebook Ads o que haga una campaña de email marketing, ¿no? Esto no funciona así. Primero hay un análisis, después de ese análisis se saca un diagnóstico, se ve una estrategia y después se plantea cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo, ¿no? Se hace un plan de acción. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces, ¿por qué te estoy contando todo esto, no? Y es que muchas veces cuando damos algunas recomendaciones o algunos consejos, esas personas están en su libre decisión de llevarlas a cabo o no, ¿no? O sea, al final el dueño del negocio o el dueño del proyecto es el que tiene la última palabra, el que decide si va a llevar a cabo esas recomendaciones que tú les estás dando o no. Entonces, mi trabajo un poco acaba ahí, ¿no? Mi trabajo acaba en, oye, mira, deberías de hacer esto o esto podrías hacerlo así o podrías hacerlo de otra manera. Y ahí es donde acaba, ¿no? Después un seguimiento, obviamente, pero al final la decisión de llevarlo a cabo, ¿no? Es del propio dueño, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que me he encontrado en muchas ocasiones personas que, bueno, me han explicado su problema, hemos estudiado qué se podía hacer para mejorarlo, se han dado todas las pautas y todas las herramientas y al cabo del tiempo esa persona vuelve a contactar conmigo y se vuelve a quejar exactamente de lo mismo. Pero es porque no se ha llevado a cabo ninguna modificación. Entonces, joder, yo sé que es una frase, esta frase es muy manida, ¿no? No puedes pretender tener diferentes resultados si haces siempre las mismas cosas, ¿no? Esto lo habrás escuchado muchas veces. Entonces, para tener resultados diferentes tendrás que hacer cosas distintas. Y si no haces esas cosas distintas, pues vas a seguir teniendo los mismos resultados. Lo que te quiero decir con esto es que uno es libre de quejarse, pero, joder, quejarse y no hacer nada por cambiarlo, a mí es que me parece, de verdad, me parece patético, ¿no? Entonces, va pasando el tiempo, esa persona echa la vista atrás y se da cuenta de que sigue en la misma situación porque, básicamente, no ha hecho nada por modificarla. Y yo estoy convencido que tú te has visto en algún momento en esa situación, porque yo también me he visto en esa situación más de una vez, ¿no? El hecho de decir voy a cambiar algo, pero por lo que sea, bueno, pues el día a día nos confunde, o lo que sea, y al final, pues no se toma la decisión de llevarla a cabo, ¿no? Yo entiendo que uno, al final, tome la decisión de seguir los consejos de otro, ¿no? Pero lo que sí está claro es que si alguien te está dando un consejo y esa persona sabe lo que te está diciendo, porque otra cosa es que tú aceptes consejos de cualquiera, ¿no? Eso tampoco lo podemos hacer, pero si es alguien que realmente sabe lo que te está diciendo, tú tienes la última palabra, ¿eh? Nadie está obligado a llevar a cabo un consejo que le haya dado alguien, por muy experto que sea en la materia. Pero lo que sí uno debe de hacer, por ética, es no seguir quejándose de lo mismo. Es que si tú no has tomado la decisión de hacer un cambio, ahora tienes que, de alguna manera, soportar las consecuencias, ¿no? Porque al final, el hecho de no hacer nada ya es una decisión. El hecho de no tomar ninguna decisión ya es una decisión en sí. Así que, al final, uno vuelve a estar en el mismo punto, ¿no? Yo siempre he pensado que para crecer hay que hacer cosas que, en un principio, no nos gusta o no conocemos. Y si no conocemos, no sabemos si nos gustan o no, ¿no? Pero siempre, siempre hay que intentarlo. O sea, yo creo que el hecho de mantenerse en el mismo punto, el no avanzar ni retroceder, es estar en una línea en la que solamente pueden pasar cosas negativas. O sea, yo creo que una persona que no haga nada, rara vez va a tener, pues, no sé, rara vez va a tener una subida, ¿no? Lo más normal es que acabe cayendo. Yo me refiero, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con aspectos de negocios y de emprendimiento, ¿eh? Ya en el tema personal, cada uno es como es, ¿no? Pero si uno se mantiene plano, lo más normal es que llegue un momento en el que caiga. Porque si no haces nada, va a llegar la competencia, o va a haber un cambio en el mercado, o va a salir un producto nuevo. Y si tú te mantienes ahí lineal, siempre va a haber alguien que te va a pasar por encima. Con lo cual, tu única tendencia va a ser siempre de bajada, ¿no? A mí me gustaría, sinceramente, me gustaría, si has llegado a esta parte del vídeo, me gustaría que me dejaras en los comentarios qué es lo que opinas de todo esto. Si tú eres una persona también que se suele quejar habitualmente, o te pasa como a mí, que no soporta a las personas que se quejan y no hacen nada, porque te vuelvo a decir que es obvio que todos nos quejamos, ¿no? Pero quejarse y no hacer nada, para mí es lo peor, ¿no? Déjame en los comentarios qué es lo que te parece esto. Y si te gustan este tipo de vídeos, también déjamelo en los comentarios, para yo también saber si, bueno, este tipo de vídeos tienen cabida o no, porque habitualmente me escuchas hablar de marketing o de emprendimiento, y esto se sale un poco de lo habitual, ¿no? Y llevo tiempo dándole vueltas a crear un canal en el que simplemente hable de estas cosas, ¿no? Hable de reflexiones, hable un poco, pues no sé, de desarrollo personal, de crecimiento, de mentalidad, ¿no? Algo que considero que es vital para cualquier proyecto, cualquier negocio. Así que, nada más, espero que te haya valido de algo este vídeo, espero que te sirva de, no sé, de alguna forma te haya servido, y espero, por supuesto, tus comentarios. Nada, suscríbete a este canal como siempre, y te veo en este vídeo. Éxitos. ¡Gracias!